Hola, hola, soy Carla y en este vídeo te voy a mostrar unas cuantas alternativas a Microsoft Office Pues muchos de vosotros no lo podéis utilizar básicamente porque es un poquito caro o simplemente porque preferís una alternativa gratuita Pues en este vídeo precisamente te voy a mostrar 5 alternativas a Microsoft Office Un poco por encima, obviamente, tampoco voy a profundizar Estoy segurísima de que te gustarán muchísimo y son perfectas como sustituto de Microsoft Office Pues vamos a verlas en este vídeo, porque siempre me enrollo Pues bien, la primera seguramente ya la debes de conocer, en especial si utilizas Linux Pues es bastante popular, sí, me refiero a LibreOffice Pues LibreOffice está súper bien, ya que según mi opinión personal de todas las alternativas que te mostrar en este vídeo, quizás es la mejor y la más completita Básicamente es la que más características tiene, es la más novedosa y es precisamente la que más se acerca a Microsoft Office en cuanto a funcionalidades Total, que con esta aplicación no creo que lees menos a Microsoft Office Chúpate esa Microsoft Además, una de las cosas que tiene esta suite ofimática que las otras no la tienen excepto Microsoft Office, evidentemente es que puedes editar documentos con otras personas en tiempo real lo cual está súper bien Además, incluye un procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones que esto sería lo más básico, lo que suele tener cualquier suite ofimática y luego también incluye un gestor de bases de datos Luego también te permite hacer dibujos, dibujos y alguna cosilla más que está muy bien Es bastante completito 100% recomendada, también disponible para Android La siguiente que te voy a mencionar es muy parecida ya que básicamente es el padre de LibreOffice y se llama OpenOffice y básicamente es muy pero que muy parecida También está muy bien La única diferencia que tiene es que OpenOffice quizás no es tan novedoso como su hijo, el LibreOffice pero por todo lo demás es igualita por lo tanto tampoco creo que tenga mucho que comentar si ya he hablado de la primera ya que básicamente son iguales, casi casi Bien, la siguiente también me gusta muchísimo la descubrí hace poco y me llamó bastante la atención por su interfaz la cual se parece muchísimo a la de Microsoft Office y se llama WPS Office anteriormente llamada Kingsoft Office al igual que las anteriores también es multiplataforma aunque a diferencia de las dos primeras esta no es de código abierto no es un software libre hay muchas personas que conocen esta suite ofimática como el Office chino la que se parece muchísimo a Microsoft Office como he mencionado anteriormente como podéis ver la interfaz es que es casi clavada, está muy bien y bueno pues también es compatible con los formatos de Microsoft así como por ejemplo los formatos de Word y de Excel la de presentaciones no sé si es compatible me parece que no o si, eso no lo sé y es bastante sencillita en el sentido de que solo incluye tres aplicaciones que es el procesador de texto hojas de cálculo y las presentaciones y ya está total que esta no está nada mal si lo que quieres es algo que visualmente se parezca a Microsoft Office aunque en cuanto a funcionalidades quizás es más completita las dos primeras luego también hay otra suite ofimática bastante peculiar que se llama Calligra la cual es un fork de K-Office que es la suite ofimática que viene desarrollada por los creadores de KDE Plasma un escritorio de Linux pues esa sería la suite ofimática que viene con ese escritorio de Linux aunque esto no significa que sea exclusivo de Linux pues también es una suite ofimática que es multiplataforma también la podemos tener en Windows y en Mac OS X aunque esta suite ofimática yo la definiría más bien en una suite ofimática que tiene un gusto diferente ¿no? ¿por qué? porque es bastante peculiar es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver lo cual está bastante bien si quieres probar algo diferente y a lo mejor pues te gusta ¿no? quien sabe hay gente que le gustan programas diferentes ¿no? que son diferentes al resto ¿no? ¿por qué digo esto? porque esta suite ofimática la interfaz es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver básicamente porque en vez de estar basada en herramientas en barras de herramientas que es lo típico ¿no? o en una interfaz a base de pestañas pues esta tiene las opciones en un panel derecho y ahí están todas las opciones que ofrece el programa de esta suite ofimática cual es bastante peculiar que estén todas las opciones en un lado ¿no? lo cual tiene sentido si tienes una pantalla bastante alargada pues va bastante bien ¿no? que las opciones estén en un lado en vez de estar en la parte superior ¿qué incluye esta suite ofimática? incluye los programas básicos los tres de siempre y luego también incluye alguno para hacer en diagramas lo cual es bastante curioso y también para hacer gráficos vectoriales está súper bien total que está muy bien si quieres algo diferente o si eres fanático de KD Plasma y por último mencionar a una suite ofimática bastante sencillita si te gusta la sencillez pues esta quizás te guste se llama Softmaker Free Office nombre un poquito largo esta suite ofimática es totalmente compatible con los formatos de Microsoft así como las dos primeras que he mencionado lo cual está muy bien ¿no? que parezca dicha compatibilidad y tiene cositas bastante interesantes así como tablas dinámicas y también transacciones para las transiciones para las presentaciones es bastante chulo ¿no? que tenga estas cositas y en cuanto a herramientas que ofrece pues es bastante sencilla o sea las aplicaciones que ofrece son sencillas y solo ofrece tres que son las de siempre las clásicas herramientas de una suite ofimática procesador de texto hojas de cálculo y presentaciones pero ya te digo si a ti te gusta más bien utilizar funciones más avanzadas pues esta quizás no sea tu suite ofimática ideal porque es bastante sencilla es muy sencilla pues tiene lo básico ¿no? y ya está creo que estas son todas las que quería comentar en este vídeo he omitido las suites ofimáticas online porque pienso que quizás para eso podría hacer otro vídeo no como este pero hablando únicamente de suites ofimáticas que sean online ¿no? que no tengas que descargar ningún programa seguramente más adelante lo hagas siempre y cuando os guste este vídeo Dios mío he tenido que instalar todos estos programas y bueno espero que te haya gustado y si no pues mala suerte y bueno si quieres nombrar alguna más que no hayas dicho en este vídeo pues te invito a que me la dejes en los comentarios pues estaré encantada de ver switch ofimáticas nuevas y esto es todo nos vemos en otro vídeo ¡Chao! Chau! Chau!